El Departamento Ejecutivo le encomienda a la Fundación Lelio Lambertini que comience los trabajos que ya los ha empezado a realizar, los trabajos para hacer un diagnóstico de la ciudad, elementos que servirán para el desarrollo de un plan estratégico con miras a 10 años vista desde su terminación. Así que realmente creemos que es una tarea muy importante, muy necesaria y que todos los belvillenses nos debemos. En realidad todos han estado de acuerdo en que necesitamos un plan estratégico, luego han sido diferencias técnicas en cuanto a la redacción legislativa en relación a la norma, pero ya es privativo del Departamento Ejecutivo cómo va a ir controlando los gastos de lo que vaya realizando la Fundación. La Fundación, con buen tino y buen tino del Departamento Ejecutivo de haberlo pedido, ha adelantado un presupuesto y el Departamento Ejecutivo tiene un proyecto de convenio para firmar con la Fundación por el cual pide autorización el Consejo Deliberante para firmarlo, en el cual ya fija un monto determinado y la Fundación ya se compromete a gastar determinado monto. Entonces creemos que eso tiene la corrección suficiente como para estar incluido en la norma y es el Departamento Ejecutivo el encargado de revisar los gastos, no es la faz legislativa la que tiene que hacerlo. ¿Esto es una contratación directa? Vendría a ser como un tipo de contratación directa, vendría a ser una especie de contratación directa. Al referirse a la población de esta partida, los concejales opositores Galo y Aloco recomendaron que haya un estricto control sobre los gastos. Nosotros entendemos que el plan estratégico es algo importante para la ciudad porque estamos hablando del futuro de los próximos 10 años y en especial nosotros los jóvenes vamos a tener que llevar adelante este plan estratégico. Hemos hecho una observación, no en el articulado, no en la ordenanza en sí, sino en el artículo 3 del convenio, el cual firma el Intendente, planteando que la Fundación para el Desarrollo no cobraría honorarios para la concreción de este plan estratégico y que los gastos que se generen sean controlados por el Departamento Ejecutivo acorde a las normas vigentes de contratación. Eso es lo que plantean ustedes. No obstante, ¿se ha fijado un monto, un presupuesto para esta concreción del plan estratégico? Así es, el monto establecido para la concreción del plan estratégico es de 193.000 pesos. Nosotros creemos que es importantísimo el plan estratégico que deben ser convocados todos los sectores porque hace al futuro de la ciudad en donde todas las instituciones intermedias, organizaciones no gubernamentales deben participar y nos debemos comprometer todos, pero tampoco debemos perder de vista la situación en la que se encuentra hoy la ciudad. La estrategia para desarrollar Belville en un desorden y en una desorganización no sirve. Entendemos que es importantísimo el plan estratégico en una ciudad ordenada y organizada. Y en esto hacemos un pedido al Intendente Expreso que nos pongamos a trabajar para ordenar y organizar la ciudad que hoy está bastante desordenada y desorganizada. Bueno, primero que nosotros estábamos de acuerdo con la aprobación de la ordenanza en general respecto a la elaboración del plan estratégico de la ciudad. Creo que Belville necesita una planificación, en este caso a medio y largo plazo, sin perjuicio de que debemos urgente planificar los distintos servicios públicos que la ciudad hoy requiere, pero un plan estratégico es la base no solo para esta administración, sino para las administraciones que vienen, porque vamos a diseñar qué es lo que en Belville queremos para la ciudad. Bueno, en ese aspecto estamos completamente de acuerdo, creemos que hay un equipo trabajando, estamos de acuerdo con la gente, me parece que hay gente capacitada, jóvenes que están desarrollando el programa, y me parece perfecto. Lo que sí, nosotros lo único que planteamos es que debía, lo que hace a los gastos, debía cumplir con la legislación municipal en materia de contratación, y debería ser autorizado por el municipio y controlado por los organismos de fiscalización que tiene el municipio. Nada más que eso planteamos para esta instancia. En todo lo demás, estamos de acuerdo con... Gracias.